¡Hey! ¿Qué robes? Aquí estamos en el canal de Dalí ¡Vamos a bailar en las ferias! 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 con ustedes, gracias, bienvenido todo el mundo, gracias, gracias, continuamos con la música, esperamos y pasen una, una media velada de esas y aquellas, todos alegres y contentos, vámonos con la música para ustedes mis amigos, estas son las veladas que nunca, nunca se olvida compadre, saludos cordiales para toda la raza, a las chicas guapas meseras que andan bien activas, saludos cordiales de parte de sus amigos, conjunto, discretos de Chihuahua compadre, continuamos con más cumbias para que sigan bailando, sigan disfrutando, vamos a enviar un gran saludo a William Ochoa, saludos cordiales papá, nos arrancamos con esto, con las grabaciones por ahí, algo por ahí viene en nuestro disco, en nuestro quinto, quinto sencillo, se llama y dice más o menos, suéleme 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 y dice más o menos, suéleme